Desde hace 10 días iniciamos nuestros preparativos con la novena a la Virgen María Auxiliadora con los distintos grupos apostólicos, una novena que fue celebrada en el templo y también celebrada por redes sociales con toda la virtualidad que tenemos en este momento. Para el mismo día hubo una alborada en la mañana a las 5 de la mañana con pólvora, el rezo del Santo Rosario de Aurora y Eucaristía Campal frente a la Gruta de la Virgen Auxiliadora que fue restaurada este año. A las 2 de la tarde iniciamos nuestra exposición de santísimo sacramento del altar. Estamos confiados que Jesús Eucaristía en el corazón de María Auxiliadora nos va a traer la paz y la asignación que tanto necesitamos. Estuvimos toda la tarde en oración hasta las 6 de la tarde. A las 6 y media de la tarde tuvimos la gran celebración eucarística apreciada por nuestro bispo, Monseñor Uvidio. Una eucaristía maravillosa y ahí se confirmaron 10 adultos que se prepararon acá en la parroquia. Aprecho para decir que cada tercer sábado de mes, acá en esta parroquia, damos inicio a un curso nuevo para adultos que quieran bautizarse con unión o confirmación. Este curso dura 10 sesiones, 10 clases, 2 presenciales, la primera y la última y las otras 8 virtuales.